Pero doctor, ese no es su hábitat natural. Por el momento, sí. La señora padece de un serio desorden. Ah, no, 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 chicos, no, no. Paremos un poco, paremos. ¿Cómo es esto? No podemos señalar a todo el mundo. ¿Quién no? ¿Quién no tiene un problema de desorden? Yo sin ir más lejos, en este momento tengo un serio problema de desorden. En mi placar se me mezcló la colección de autoinviar, un par de cosas de primavera, unos clásicos que no puedo correr. En fin, y no, por eso ando con un chaleco de fuerzas, ¿viste? Perdón, pensé que hablábamos en serio. Yo te estoy hablando en serio. ¿Vos sabés quién soy yo? Yo soy Rebeca Müller, la hija del juez de la nación, su excelencia, Mario Müller. Un hombre que a vos te va a meter preso si lo sacás ya mismo a mi amiga de ahí. Un hombre que a vos te va a aplastar como un mosquito entre el tomo A y el tomo B del código civil. ¿Estoy hablando en serio o no estoy hablando en serio? No estaba hablando en serio. De verdad, no estaba hablando en serio. ¡Doctor! Tengo que hacer una llamada. ¡Por favor! ¡Chico, dale, ya fue, saquenme! ¡Pero! Oh! ¡Oh! ¡Pero!